¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro espacio de ángulo crítico destinado a mejorar brevemente nuestra calidad de vida. Hablaremos de un tema de economía familiar. En el marco del acuerdo de precios por decisión del Gobierno Nacional de la República Argentina, el Mercado Central emitió el listado de productos frutriotícolas sugeridos y los valores de referencia. En este sentido, el Mercado Central explicó que los productos, ya sea por factores de estacionalidad o altos volúmenes de producción, se encuentran a precios habituales y normales para esta época del año. Aquí algunos ejemplos. Les recuerdo, hoy, papa, 60 pesos por bulto de 25 kilogramos, la batata, el zapallo y la remolacha, 30 pesos por 15 kilos. Acelga, 30 pesos los 12 kilos. El tomate, el bulto de 18 kilogramos a 31 pesos. Y la naranja, 50 pesos los 20 kilos. De esta manera, amigos, podríamos hacer una división para calcular el costo por kilo de cada uno de estos productos y verificar qué diferencia pagamos cuando vamos al comercio de nuestros barrios. Cuidemos nuestros bolsillos, cuidamos nuestra salud. Hasta la próxima.